Enclavado en el bosque seco del Pacífico Norte Guanacasteco, en el cantón de Santa Cruz, encontramos Las Catalinas, un proyecto inmobiliario único en su tipo, basado en el desarrollo conocido como neourbanismo, que aspira a ser un modelo para Costa Rica, mediante la aplicación de un proceso constructivo de alta densidad y bajo impacto, lo que significa que aprovecha al máximo las zonas de edificación de infraestructura para generar más disposición de áreas verdes para la protección. Lo que trata el proyecto de neourbanismo también es incluir, crear espacios donde la gente pueda interactuar, donde la gente pueda caminar, donde la gente no tenga tanto que andar en carro y crear esa parte impersonal, sino que pueda caminar con sus hijos, su pareja, sus amigos y encontrar otros amigos y lograr interacciones que al final de cuentas logran esa inclusión que es lo que busca el proyecto y que lo hace diferente a cualquier otro proyecto que haya en Costa Rica. A lo largo de la ejecución del proyecto, la propiedad de 472 hectáreas dispondrá únicamente del 20% del terreno para construir. El 80% restante será para la conservación y restauración del hábitat, la promoción de servicios ambientales alternativos como fijación de carbono, protección de cuencas hidrográficas y, por supuesto, el disfrute de la naturaleza. Así, la gestión socioambiental de las Catalinas persigue una relación armoniosa entre el desarrollo planificado, el medio ambiente y la convivencia con los vecinos, todo bajo la premisa de sostenibilidad y calidad de vida. Hay que entender un poco el concepto de comunidad que manejamos, es un concepto extendido, lo que quiere decir es que si estamos creando un pueblo, obviamente eso se va conjuntando como un conglomerado de personas que van a funcionar como una comunidad, pero también queremos ser permeables e integrarnos con las comunidades ya existentes en el área de influencia del proyecto. Como esto es un proceso a través del tiempo, eso implica llevar una relación de día a día con las diferentes comunidades, entender su idiosincrasia, que ellos entiendan la nuestra y generar espacios en común en los que podamos compartir. Precisamente por ello, Las Catalinas asegura espacios sociales inclusivos diseñados para que las personas puedan interactuar de forma segura. Los más de 20 kilómetros de senderos básicos y 30 kilómetros de alta calidad para ciclismo son sostenibles, construidos a mano, con materiales del lugar para reducir el impacto en la tierra, controlar mejor la erosión y la escorrentía y conservar la biodiversidad. Para asegurar la reforestación sistemática y la conservación del agua, se han plantado en laderas y cuencas más de 5.000 árboles nativos del bosque seco. Además, desde 2009, Las Catalinas conformó una brigada de incendios forestales que es motivo de orgullo, puesto que a pesar de que Santa Cruz es el cantón que tiene la mayor incidencia de incendios en el país, no ha habido en la propiedad ni un solo fuego incontrolado desde entonces. Bueno, nos llena de mucha satisfacción y también nos plantea el reto de seguir estando a la vanguardia en el manejo del tema en el contexto privado, porque hay que tener también presente que tenemos que integrarnos con las áreas que son protegidas, que también destinan muchos recursos para esto, pero normalmente en las áreas privadas son algunos esfuerzos esporádicos los que prevalecen. Por lo tanto, como proyecto que aspira a ser un modelo, no solo en el tema de la planificación urbana, sino en la gestión ambiental, eso nos lleva siempre a tratar de hacer un excelente trabajo con el manejo del fuego, que es una de las principales amenazas que tiene la restauración del bosque seco. En su filosofía de preservación socioambiental, Las Catalinas no solo apuesta al reciclaje, sino que invirtió en una planta de tratamiento de aguas residuales de última generación. Tenemos nuestra primera planta de tratamiento de aguas negras o residuales, es una planta de lobos activados, es una tecnología muy común a nivel de plantas de tratamiento, pero el éxito de la planta es que usa unos microchips que hacen que la huella de la planta sea mucho menor y se pueda tratar más volumen de agua. Los altos estándares de calidad de agua de esta planta garantizan la salud y la utilización de agua para riego, lo mismo que el aprovechamiento de los lodos para producir fertilizantes. Su compromiso con la gestión ambiental es tan importante como su vinculación comunitaria. Así, en conjunto con otras organizaciones, transformó la antigua estación de policía en un club de niños con la inspiración de la artista nacional Ana Ovares, con quien también se impulsó la creación de la primera y única fachada completa en mosaico para una iglesia en Costa Rica, un mural que representa la creación manifiesta en el paisaje de Playa Potrero. Con el mismo entusiasmo y convicción que da su aporte para la comunidad, Las Catalinas se dedicó desde el 2010 a mejorar los accesos a las playas públicas de Danta y Dantita. La donación de un acceso público para el ingreso y disfrute de todas las personas a las playas de Danta y Dantita, ese fue un paso muy importante de parte del desarrollo y que no muchos desarrollos lo aplican, casi siempre la gente quiere privatizar o pretender que por ser su propiedad de que las demás personas resuelvan sus problemas. En este caso estamos interactuando con las comunidades, con las municipalidades, etcétera, para resolver los problemas y los retos que tiene el proyecto juntos y no solo pretender que como desarrollo vamos a hacer las cosas solos. El proyecto donó casi 4.000 metros de terreno a la Municipalidad de Santa Cruz y construyó mejoras significativas en la zona pública de Playa Danta. En un proceso consensuado y planificado se terminó la posibilidad de hacer una entrega formal al gobierno municipal para garantizarle a todas las personas el acceso a la playa desde antes de poner la primera piedra. Y eso lo que nos permitía es dar una buena señal del tipo de proyecto que nosotros queremos hacer, un proyecto realmente inclusivo donde la gente puede venir y disfrutar y ser parte de este entorno. En vez de poner una muralla, más bien hay un espacio con buenas condiciones para que las personas puedan acceder a algo que nos pertenece a todos. Por eso, su genuina convicción es garantizar por siempre el ingreso y disfrute permanente a quienes visiten las playas Danta y Dantita, que están en la colindancia de las Catalinas, que es un vecino responsable, que persigue su sueño de construir un pueblo modelo con buenas vías de acceso, una buena hermandad con los vecinos y en armonía con la naturaleza. Un proyecto visionario con gran calidad humana.